...y hermanas que te han que can visualizar, si no ponen ese de pie can cantar unos preciosos alabanza para la gloria del Señor en esta bendecida tarde. Santa Trinidad del tema es alabanza y cuaqueca cojrab que jenamos hay alabanza a la presencia del Señor en esta tarde. Padre, Padre, Padre Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma el control de mí Toma tú mi vida y hazla de ver a las situaciones que provienen Toma tú mi vida, toma tú el control de mí Te amo Te amo Te espero 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 Ven y me llaman, toma eso, toma esto, toma eso, toma esto mi vida, me abrazo, a mi me abrozo, a mi me abrozo, que me abrozo, toma esto mi vida, toma esto, me abrozo, me abrozo. Me adoras Me adoras Me adoras Me adoras Me adoras Amén Padre 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 Espíritu 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 Solamente nuestro amado Rey merecedor de toda gloria y toda honra Merece nuestra alabanza La presencia del Señor Dios son permitir esta oportunidad De adorar y de exaltar El nombre del Señor Tratemos la manera En como adorar el nombre del Señor Al cantar este precioso alabanza Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Toda la vida en la ciudad de Ciencias Ayúdame Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Toda la vida en la ciudad de Ciencias Ayúdame Señor Toda la vida en la ciudad de Ciencias Corre 느 Uruguay Ayúdame Señor Padre Ayúdame, Señor, con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Cantamos, cantamos, el nombre de Jesús Sentimos su gloria Sentimos su gloria La mano de Jesús está en mi lado Padre mía, Jesús, a cada día En tu presencia, en tu posibilidad En tu presencia, en tu posibilidad Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Ayúdame, Señor, con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Espíritu Santo, 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 Esp Sentimos su presencia La manera de su cariño está en un callejón por el cielo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve